Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, este video se los debía, se los debía porque realmente muchos se quedaron buscando de qué fue lo que pasó después de que yo compré, o mejor dicho, me estafaron, pues me estafaron con unos Redmi AirDots falsos hace un par de meses, ya creo que casi un año, ¿no? Pero bueno, el punto es que muchos se quedaron preguntándose qué pasó con la segunda parte, cómo hiciste para recuperar el dinero y qué sucedió. Bueno, les comento brevemente, sí pude recuperar mi dinero, ¿ya? Y sí, al final me quedó en mí el producto, pero ya les voy a contar yo qué es lo que ustedes tienen que hacer para poder ganar esa disputa. Vaya, quiero decir una cosa antes de comenzar el video. Número uno, las políticas de eBay han cambiado. Número dos, la forma de contacto con eBay ha cambiado por todo esto de la pandemia. Y número tres, este video no precisa generar ningún tipo ni de estafa ni de gente aprovechada que lo que quiere hacer es obtener producto gratis. ¿Por qué no funciona así? ¿Y por qué no te va a funcionar si quieres hacer eso? Porque eBay tiene una metodología y un proceso por el cual tú vas mandándole pruebas a eBay de que el artículo que tú recibiste no es el que tú habías pedido o que es un artículo falso. Por ende, si tu intención es venir y conseguir producto gratis, no lo vas a lograr. Así que con eso dicho, puedes acudir a dos instancias. Número uno está eBay, propiamente como empresa, y está PayPal. Obviamente, PayPal es propiedad de eBay, pero para defectos del video y de orden vamos a dividirlo. Y vamos a centrarnos en hablar de eBay, no de PayPal. Si ustedes quieren que hagamos el video de PayPal, dependiendo de cómo reciban este video, yo se lo voy a hacer porque sí, es un poco trabajoso. Pero bueno, número uno, tenés que documentarte bien. Está 100% seguro que el producto que tú recibiste es un producto que ya sea pirata, ya sea un producto que de repente es una imitación o una muy buena imitación. O es un producto que está fallado o es el producto que tú no recibiste. Documentarte bien, documentarte súper bien. Y asegúrate de que tú compras, es decir, lo que tú compraste del producto y del vendedor que tú compraste en eBay es exactamente lo que el vendedor te dijo que iba a recibir. Tienen que aceptar, tienen que aceptar que se lo han estafado o tienen que aceptar la realidad y por favor hagan el intento, no se queden así. Ahora, captura todo. Es decir, andate al producto que tú compraste, al single, no, al de compra, a la página del producto, tomale capturas a las fotos, tomale capturas a todas las fotos que tenía, ¿no? El vendedor, tomale captura al producto, a la descripción, al ID, a todo, tomale captura. Ya te voy a explicar después por qué te va a servir esto y por qué tenés que hacerlo. Pero, hacelo, ¿ya? Tú solo hacelo porque es un proceso. El segundo paso es contactar al vendedor una vez que ya te documentaste. ¿Por qué? Porque realmente hablando se entiende a la gente. Ya, por ejemplo, en el caso de mis audífonos, mis audífonos tenían un ID que eso es lo que identifica que son originales o no. También está el tema de que a través del Bluetooth, de la conexión de Bluetooth se puede saber. Pero, todo lo que signifique IDs, seriales, las fotos de la caja, las fotos de los productos, toditito lo que tú puedas documentar bajo el producto que tú recibiste, mandáselo al vendedor y decirle, mira, el producto que tú me mandaste no es un producto original o no es un producto, no es el producto que yo pedí. Entonces, intenta, te digo que intentes porque rara vez es el vendedor, pues, va a aceptar que te vendió algo que no era. Si el vendedor no acepta, no acepta lo que tú le estás diciendo y tú estás 100% seguro, lo has documentado incluso con la página del fabricante, lo has contrastado y todo. Es decir, tú tenés tus pruebas. Entonces, ok, le decís al vendedor, si tú no me resuelves, tenés que ser claro, le decís, si tú no me resuelves, yo voy a abrir un caso con eBay y posterior con PayPal. Ahí, ya. Usualmente, cuando son ese tipo de productos, no se regresan, ya, no se regresan por la simple razón que para eBay es grave, gravísimo, que se estén vendiendo piratería en su tienda. Si ellos, solo ponerte a pensar en lo siguiente, es como que eBay y PayPal estén apoyando, ya, el contrabando y el vender piratería en su plataforma. Eso es penado por la ley en Estados Unidos. Aquí en Latinoamérica no importa, aquí te venden cualquier cosa como original y peló. Pero en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos hay leyes que protegen las marcas y leyes que protegen los productos. Lo que tú vas a hacer es, ok, voy a escalar este caso, le decís tú, y el vendedor te va a dejar. El vendedor te va a dejar, ok, hace lo que tú querrás. Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, te voy a dejar un número de teléfono en la descripción y ese número de teléfono básicamente servía antes de la pandemia o ya no sirve, pero te lo dejo porque este video puede sobrevivir en el tiempo. Solo decirles que no hay una manera de contactar a eBay por teléfono directamente, es decir, que yo llame y me conteste un humano. ¿Por qué? Porque a causa de la pandemia tuvieron que deshacer su call center, y esto es información oficial, tuvieron que deshacer su call center, mandar a toda la gente a la casa y desde sus casas están trabajando. Por ende, le están dando prioridad al email, o sea, te están contestando rápido y le están dando prioridad al que te llamen a ti. Por eso es bueno que ustedes intenten hacerlo con Skype o ya sea con Hangouts, si aún se puede, no sé si con Hangouts se podía, antes se podía, pero con Skype sí, porque lo acabo de probar. Ahí tú puedes hablar con un humano, con una persona, ojo, es esencial saber inglés, así que por favor busca ayuda o alguien que pueda hablar inglés, pero necesitas tú contarle a una persona, un humano, a un humano, cuál fue tu experiencia y cómo él te puede ayudar. ¿Por qué? Porque esa es una de las maneras en las cuales tú vas a ayudar a otros vendedores a que no sigan comprándole a ese vendedor piratería y de esa manera tú también le estás dando la cara ahí. Recordemos que estamos hablando de Estados Unidos, la nación a donde la confianza tiene peso, la nación a donde tu palabra tiene peso. Oye, en Latinoamérica eso vale un centavo, pero allá en Estados Unidos sí, en Estados Unidos sí vale. Entonces, por eso es que tú tienes que dar la cara y le tienes que llamar. Ahora, tú me vas a decir en estos momentos como que, ay, pero qué jodido tú queriéndole quitar la venta al vendedor, tanto que le costó. Pues mire, si usted quiere hacer negocios, haga los legales. Si no, no los haga, no se meta a esa plataforma. Yo sé, ese es mi mensaje para la gente rata que hace ese tipo de cosas. Pero bueno, de igual forma les dejo un enlace y ese enlace es para que ustedes vayan a la ayuda. Al momento de ustedes irse a la ayuda, váyanse hasta abajo. Hasta abajo va a existir, van a haber dos opciones. Usualmente está la opción de mandar un email si ustedes tienen una orden activa. O número dos, va a estar la opción de que eBay te llame a ti. Para esto necesitas utilizar Skype. Comprar la prueba gratis de Skype de 30 días. Solo para hacer esto, ya son como 7 dólares mensuales, algo así. Es una prueba que te dan por 30 días. La compras solo para que te den un número de Estados Unidos. Te lo guías a Skype y una vez en Skype, ahí te van a dar tu número de teléfono. Un número de teléfono de Estados Unidos. Y lo pones justamente ahí en la opción de eBay para que ellos te llamen. Y entonces ahí tú le explicas a alguien. Ojo, vuelvo y repito. Necesitas saber inglés. Sí, es un poco complicado. Sí, deja de ventaja a otra gente que no sabe inglés. Pero ni modo, así funciona y es la manera más rápida de poderlo hacer. Y así no, puedes escribirle un email ahí como te expliqué. Los escenarios son muy distintos. Pero para el caso que tú recibiste una copia o un producto que es Piratom. eBay lo que va a hacer al momento que tú ya le mandaste toda tu documentación respaldando tu caso. eBay lo que va a hacer es que te va a mandar un documento que tú vas a imprimir. Ojo, imprimir. Ya, yo se lo voy a dejar por acá todo eso. Ese documento prácticamente es una declaración jurada. ¿Qué es eso? Es un documento en el que tú jurás y tú le decís a eBay. Yo fulano de tal declaro como verdadera esta información. Y el producto que tal vendedor me vendió. Todo eso va en la carta. Tú solo vas a llenar prácticamente creo que tu nombre y tu firma. Nada más. O sea, así de fácil es. Ya, lo firmas, lo escaneas y se lo mandas a eBay. Pero esa declaración básicamente te dice que tú, ya, que tú no puedes regresar ese producto. Que tú tienes que destruir ese producto. Porque eBay se tiene que asegurar que ese producto no se vuelva a vender en el marketing. Esto, este proceso que les digo del documento. Solamente va a pasar hasta que ustedes le manden a eBay todas las pruebas. Al final del día, también ustedes pueden escalar la disputa a PayPal. Yo ya he escalado disputas a PayPal y las he ganado. Casi todas. Bueno, solo una he perdido. Pero la he perdido como vendedor o como comprador. Y fue por un caso de que no se soportan los trackings de El Salvador en PayPal. Eso es todo. Por eso perdí. Por eso perdimos el caso. Eso es todo. Pero eso va para otro video. Si ustedes quieren o tienen alguna recomendación de otro video, por favor, déjenlo acá en la descripción. Déjenlo acá en los comentarios. Por favor, cualquier tipo de pregunta, háganla. Déjenla acá en los comentarios. Yo se lo voy a intentar responder para que todos aprendamos. ¿Qué les ha parecido este videíto? Díganlo acá en los comentarios. Yo me despido y nos fuimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!